Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Hoy nos encontramos en el Aula Manada de Derecho, como colofón de la oferta educativa. Y bueno, no es un día escogido al azar, sino hoy es el día 5 de junio, Día de Medio Ambiente, con lo cual hemos querido que el primer certamen de la ciudad de Algeciras de Jóvenes Investigadores se celebre el día 5 de junio con este motivo. Con lo cual, hemos podido hoy disfrutar de 13 maravillosos trabajos, en los cuales los chiquillos han dado todo de sí, que nos han maravillado muchísimo de los trabajos, que son de muy alto nivel algunos de ellos. Nos sentimos muy satisfechos de este ejercicio intelectual que están desarrollando nuestros jóvenes investigadores. Como ha dicho mi compañera Ana, los jóvenes siempre nos sorprenden. Y los 13 trabajos seleccionados han sido de una calidad altísima. Quiero agradecer la colaboración, bueno, nuestro equipo siempre está funcionando en colaboración. La colaboración en el proyecto, en la oferta educativa de la Delegación de Medio Ambiente. Y la verdad que esperamos que esto sea duradero en el tiempo. Nuestra intención es que se consolide como el acto del Día Mundial de Medio Ambiente, porque en realidad estos chiquillos que hoy nos han estado aquí exponiendo, son el futuro que el día de mañana cuidará nuestro entorno, serán los futuros profesionales, las futuras personas que cuidarán el entorno para que lleguen en buenas condiciones a los sucesores nuestros. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!